Buenas, qué tal, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de soberanía y memoria. Bien, podría ir empezando un poco ahí con las efemérides y viendo a medida que se va sumando la gente, nos están llegando muchos saludos. Ayer jueves 23 de julio se presentaron dos proyectos relacionados con Malvinas que queríamos mencionar, uno que es la creación del Consejo Nacional de Malvinas que tiene por objetivo generar un cuerpo multidisciplinario que de alguna manera sostenga a Malvinas como causa nacional y como política de estado, en largo plazo por supuesto, así como también la aprobación de los nuevos límites presentados por Copla y la Cancillería relacionadas con la extensión de nuestra soberanía a través de la plataforma continental hasta la milla 350. Ambos proyectos se aprobaron por unanimidad. Bien, hoy es 24 de julio, hoy es una fecha muy particular, hay varias efemérides, voy a mencionar dos particularmente. Tres, una es que un día como hoy de 1840, digamos para tener una anécdota un poco más colorida, una escuadra francesa atacó la ciudad de Rosario, también un día como hoy es el natalicio de Alejandro Dumas, escritor francés, conocido por el conde de Montecristo, los tres mosqueteros, y por qué lo menciono porque él escribió una novela o un texto que se llama Montevideo o la Nueva Troya, donde él de alguna manera justifica las intervenciones francesas en el Río de la Plata. Menciono esto porque Francia es uno de los países que reclaman una porción del continente antártico y creo yo la efeméride más importante y que de alguna manera está muy relacionada con la charla que tenemos hoy, que es el natalicio de Simón Bolívar. No es una fecha menor. Bien, para que estuvieron viendo el flyer, el título de la charla es La Antártida y la disputa en las relaciones internacionales, así que quién mejor que para hablar del tema, nuestro invitado que es un especialista, Manuel Valenti Randy. ¿Qué tal Manu? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás Juan? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, para quienes no conocen, Manu es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Lanús y es maestrando una maestría que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que si no me equivoco es maestría en Economía y Relaciones Internacionales. Relaciones Económicas Internacionales. Ahí va, Relaciones Internacionales. Bien, Relaciones Económicas Internacionales. Bien, bueno, ya hablemos un poco de Antártida que es de alguna manera tu fuerte, pero antes te quería preguntar una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuándo fue, o si te acordás aquel momento en que Malvinas de alguna manera entró a tu vida? ¿Cuándo fue ese momento que supiste vos, Manuel, que te enteraste de que había una parte de nuestro país que estaba siendo ocupada por una potencia europea y que todavía queda pendiente de liberar? Qué buena pregunta, porque nunca lo había pensado así, es un tema que uno estudia mucho, que le da muchas vueltas, que lo piensa, que actúa, que lo milita, pero te diría que, ¿viste esas cosas que uno recuerda? Como si, como que están ahí, estuvieron siempre ahí y que de alguna, no sabes si te fue un día en el colegio o si fue un día en tu casa, porque, bueno, mi familia es malvinera, sobre todo de parte de mi mamá. Entonces, son esos recuerdos que uno tiene de recordar de que a uno le falta un pedazo de su territorio y que tiene un pedazo de su casa ocupada, podríamos decir. Ese es el primer recuerdo que se me viene a la mente de la conciencia colonial de la ocupación ilegal. Y, bueno, charlando con vos, bueno, ahí me enteré, me pasó mientras nos fuimos conociendo durante todo este tiempo, que vos hiciste tu tesis sobre la Antártida. Y ahí viene, digamos, esta otra pregunta. ¿Por qué la Antártida, digamos? Porque ya sabemos que Malvinas forma parte de nuestra historia. Ahora, siempre es como que, cuando hablamos de la Antártida, siempre es como una especie de anexo o de una especie de adenda a Malvinas. Y recién ahora, me parece que, al igual que en los 40, le estamos volviendo a dar la importancia que se merece. ¿Por qué la Antártida en tu vida? ¿Por qué elegiste hacer tu tesis sobre ese tema? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la Antártida? Bueno, a mí desde muy chico me sentí muy atraído, muy identificado, muy atravesado, te diría, por el peronismo, por las obras de Perón. Perón, siempre leyéndolo como un estadista, un estratega. Y me acuerdo que leí, cuando habló de Antártida, que leí por ahí en internet, buscando cosas de Perón, que hablaba de la Antártida como el magno asunto. Y simultáneamente, Perón hablaba siempre de que la verdadera política era la política internacional. Que la política nacional era la política de cabotaje, me decía él. Entonces, por un lado, en gran parte decidí estudiar relaciones internacionales, porque Perón decía que la política con mayúsculas y no con minúsculas se jugaba en la arena internacional. Entonces dije, bueno, hay que entender qué pasa en el mundo. Y después, mi tesis dije, si para Perón la Antártida era el magno asunto, y leyéndolo y estudiándolo, llegué a entender, y charlaremos de eso más adelante, de por qué es el magno asunto. Y dije, bueno, me parece que esto hay que estudiarlo. Obviamente es una perspectiva académica, fundada, histórica, teórica también, de estudiar en definitiva cómo la política internacional atraviesa la política antártica y cómo la geopolítica antártica atraviesa la institucionalidad antártica. Bueno, vos mencionaste recién la geopolítica, ¿no? Me parece que es una buena excusa para explicar a quienes nos están viendo, que nos están mandando saludos de todos lados, de todas las provincias. ¿Por qué es importante la Antártida? ¿Por qué, de alguna manera, la Antártida tiene ese tan interés y que, de alguna manera, respondría a la pregunta de por qué Perón lo llamaba el magno asunto? ¿Por qué para Perón decía, bueno, la Antártida argentina es una cuestión de suma importancia para la geopolítica nacional? Bueno, porque me parece que, digo, si uno mira la geopolítica, uno en definitiva está observando las causas estructurales que podríamos decir que llevan a los estados a tomar decisiones, sobre todo a las potencias, es decir, cómo los espacios influencian las decisiones políticas. Los espacios con todo lo que tienen adentro, y acá lo podemos poner en la Antártida, digo, con los recursos naturales que tiene, podríamos decir, con su importancia como paso interoceánico, como sus rutas, como sus recursos naturales. Y Perón hablaba de que la Antártida era el magno asunto porque Argentina tiene el conflicto territorial más grande del mundo con Gran Bretaña, si uno suma el territorio antártico, el mar austral, el Atlántico Sur y las islas del Atlántico Sur y Malvinas. Y en definitiva estamos hablando de que Argentina tiene un territorio, por la ocupación ilegal y legítima británica, dividido en dos. Argentina en realidad es un país bicontinental, no solo es americano, sino que también es antártico. Entonces, para pensar en una verdadera patria grande, para de verdad pensar en una nación soberana, y para recuperar la totalidad de nuestra soberanía en todo nuestro territorio, no solo alcanzaba con pensar que había que recuperar el territorio de las islas Malvinas, sino que había que pensar cuál era la lógica también de ocupación de las Malvinas por parte de los británicos, que no era solo ocupar las islas Malvinas, sino ocupar el Atlántico Sur, explotar sus recursos, controlar el espacio interoceánico y también como puerto o llave de entrada a la Antártida. Entonces, ahí el magno asunto de la soberanía nacional. Bueno, ahí hay una famosa anécdota de Perón que se ha transmitido de boca en boca y de generación en generación, que es que cuando se recrudecen las discusiones por la Antártida con el Reino Unido, a fines de los 40 y principios de los 50, en una discusión diplomática, Perón con el embajador británico le pregunta, bueno, ¿cuál es la razón por la cual ustedes creen que esta porción de la Antártida les corresponde? A lo que el embajador británico le dijo, bueno, porque es nuestra proyección hacia Malvinas. Y Perón le dijo, bueno, eso me hace acordar a un vecino que una vez me robó un perro y al día siguiente me reclamó el collar, digamos, ¿no? Siempre estas ocurrencias que tenía Perón, esta metáfora de que Malvinas era el perro, la Antártida y el collar estaban íntimamente relacionadas y que por lo tanto era una forma medio de chicanear elegantemente al embajador británico en Buenos Aires. Pero contanos un poco, ¿cuál es el origen de la soberanía argentina en la Antártida? ¿Por qué hoy podemos decir, 2020, que somos una nación o un país bicontinental? ¿Cuáles son, de alguna manera, los orígenes o nuestros fundamentos de soberanía? Mira, podríamos dividirlo en cuestiones históricas, geográficas y políticas. En términos históricos, desde el Tratado de Tordesillas para acá, que podríamos decir que todo el territorio americano, que era parte de los españoles, nos pertenecía y con ello toda su proyección sur, entre lo que está la Antártida, eso por un lado. Por el otro lado, podríamos decir, por cercanía geográfica, por la misma razón de la proyección territorial, la Antártida es proyección de los países que están contiguos al continente antártico, como son Argentina y Chile, que mutuamente se reconocen sus reclamos sobre la Antártida, por más de que están superpuestos. Esto es un principio de política de Estado que precede a Perón, que Perón lo fortalece mediante la alianza estratégica con Chile, que también después se continúa y después podemos profundizar por eso. Y después también porque Argentina fue el primer país en tener una base en el continente antártico, una base científica que la compra a un científico escocés en el año 1902, y que desde ese momento tuvo ocupación permanente y constante y continua en el continente antártico, o en la región antártica, diríamos. A su vez, Argentina fue el primer país en nombrar, podríamos decir, un responsable político para el sector antártico en el año 1906. Y a su vez, Argentina siempre tuvo ocupación pacífica y científica en el continente, a diferencia de otros actores que tuvieron primera ocupación militar, antes que ocupación civil, y es importante plantear esto, más allá que yo no soy abogado, vos sos abogado, pero la ocupación civil, la ocupación pacífica, es uno de los, podríamos decir, de los instrumentos más fuertes de reclamo de soberanía. Digo, la ocupación militar no da derecho, la ocupación civil y pacífica sí da derecho. Sí, sobre todo si nos planteamos el hecho de establecer una población estable, porque eso es una característica muy importante y es muy interesante esto que mencionás, de que ya desde la época de Roca, porque estamos hablando de 1902, 1904, su segundo gobierno, ya estamos haciendo un ejercicio pleno de soberanía, y que eso nos transforme, de alguna manera, en el país con mayor trayectoria, digamos, de presencia ininterrumpida en la Antártida. Perdón, estabas diciendo. Total. No, pero eso me parece muy importante, porque si uno mira toda la historiografía construida de los países, principalmente anglosajones o angloparlantes, hay un ocultamiento sistemático. Digo, si uno piensa en el revisionismo histórico en la Argentina o en el ocultamiento sistemático de la verdadera historia, en la historia oficial, en la Argentina puede ser la misma transpoblación en la historiografía antártica. Digo, si uno mira todas las revistas científicas, que en teoría son objetivas, hay un ocultamiento sistemático en el sector de las ciencias sociales y la ciencia histórica, donde inclusive se lleva a hablar del imperialismo argentino en el Atlántico Sur y la Antártida, ¿no? Ahí dice que tiene ocupación colonial. Entonces, me parece que estos elementos son sustanciales a la hora de pensar por qué nos pertenece el territorio y por qué Argentina, en definitiva, hizo su reclamo, podríamos decir, territorial, recién en la década del 40, porque en realidad el territorio siempre le perteneció. Claro. No hace falta aclararlo. La historiografía... Claro. ¿Por qué aclarar algo que ya te pertenece? Es decir, si esto es mío, ¿por qué tengo que volver a decir que es mío? Entonces, me parece que cuando uno mira estos debates, que en definitiva todo debate histórico es un debate político. Y Argentina ha tenido, a diferencia de otros países, presencia continua y permanente. Yo ahí te quiero sumar un pequeño aporte. En estos últimos cuatro años, no casualmente, ¿no? Pero bueno, no, esto lo que estoy diciendo es, no es una opinión, es un dato, un dato, como dicen, ese yeite que tienen ahora los periodistas. Sí. Nos habían llegado donaciones al museo de unos gran lotes de libros muy interesantes sobre Malvinas, la Antártida. Había uno de muy buena calidad de la Antártida en cuanto a su edición, el papel satinado, las imágenes a todo color, digamos, era una edición muy importante, que era parte en teoría de nuestro proyecto de Biblioteca Infanto-Juvenil, de Marielena Walsh, que ya la inauguramos. Pero a mí me llamó la atención que cuando vi ese libro particular de la Antártida, eran la historia de todas las misiones hechas por los británicos. Entonces, yo decía, claro, y hablaban, digamos, de la era heroica. Aparte, digamos, ¿no? Esa construcción de la famosa línea de tiempo, según los británicos, de las expediciones a la Antártida, ponían la era heroica, de alguna manera, y ponían a Jackleton, no el del 76, sino al Jackleton más antiguo que iba a la Antártida. Y en ese libro no había ningún capítulo, ninguna mención siquiera de las misiones argentinas en la Antártida. Por eso es importante esto que vos mencionás, porque desde el punto de vista historiográfico, así como Malvinas, esto lo charlamos con Piña, digamos, cuando hicimos la charla hace un par de semanas, se generó una especie de, digamos, tabú de posguerra, con esa dificultad y esa sensibilidad de poder abordar la cuestión Malvinas después de la guerra. Pero con la Antártida, digamos, del punto de vista historiográfico, que nos permita como instrumento generar esa conciencia antártica, hay una especie de cuenta pendiente en ese sentido. Mirá, y te doy un dato más que muestra, podríamos decir, el accionar colonial británico en ese momento, que podemos decir que era más formal, más abierto, más sin estar tapado, dos elementos me parecen centrales que van a definir inclusive, y que uno los puede ir viendo hoy en día. Por un lado, en 1908, cuando hacen el reclamo, que por ahí se podrían mostrar los reclamos de cómo, de cómo, justamente como dicen los británicos, proyectan su reclamo sobre la Antártida en base a las Malvinas, reclamando todo el territorio antártico argentino, el sector antártico argentino y parte del chileno. Y cuando hacen el primer reclamo, incluyen, podríamos decir, parte de territorio de la Patagonia en todo el territorio que reclamaban como propio, lo que generó que la Cancillería argentina, podríamos decir, haga un reclamo y que tengan que modificar, podríamos decir, el reclamo original. El famoso si pasa pasa ya existía en esa época donde podríamos decir que desde determinada latitud ya era parte del territorio británico, que lo que incluía a parte de la Patagonia. Y también planteaban otra cuestión más, que podríamos decir, aquel que podía reclamar la soberanía sobre la Antártida era aquel que tenía más aptitudes científicas. Y que ellos como podían preservar ambientalmente la Antártida para que no haya depredación de pesca, de peces, focas, ballenas, que ellos habían hecho durante todo el siglo XIX, ellos podían empezar a cuidarlo. Entonces, vemos acá que ya se empieza a configurar, por un lado, el reclamo ilegal y legítimo británico y por otro lado, podríamos decir, la autoridad moral ambiental como método de diplomacia científica y podríamos decir, de utilización política del, podríamos decir, de la preservación ambiental, que es totalmente legítima y totalmente entendible y necesaria, pero que justamente las potencias coloniales fueron las que depredaron históricamente todos los territorios y las reservas naturales del mundo. Ahí nos están mandando saludos, bueno, muchos compañeros y compañeras del museo. Ahí justamente en los comentarios, ahí Macarena que le manda un saludo, Macarena Sol que nos comenta que eso que estabas mencionando era la carta patente de 1908, que justamente lo venimos ya mencionando hace un par de charlas, que en esa ampliación, recién ya acabamos de ver el mapa de las distintas disputas en la Antártida. Si uno agarra, digamos, ese mapa, digamos, esa reclamación británica, es como que si uno lo mira en dirección hacia el oeste, excede, digamos, las latitudes de, perdón, las meridianas que apuntan hacia Malvinas, y por eso en esa carta patente de 1908, si era por los británicos, se llevaban la isla de Tierra del Fuego y el sur de la provincia de Santa Cruz. Y esto que mencionas de la ciencia y de la cuestión ambiental, es muy interesante porque cuando nosotros analizamos, digamos, la ocupación británica de Malvinas, no podemos obviar o dejar de mencionar las expediciones científicas del siglo XIX, particularmente del Beagle, que valga la ironía, en nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, en muchas ciudades siempre hay alguna calle Beagle dando vueltas, hay una calle Fitzroy, hay una calle Darwin, Darwin, y sin embargo ese viaje, que además, después, siempre nos quedan desde el colegio secundario o del primario, el aporte de Darwin a la ciencia, ¿no? La teoría de la evolución de las especies. Y no se menciona por ahí en la escuela que todo ese relevo de información sobre la Patagonia Austral, sobre Malvinas, después terminó siendo insumo para la ocupación británica, y por eso es interesante lo que mencionas, es que hay como una especie de continuidad, ya sea en las investigaciones científicas de Malvinas, como las de la Antártida, como insumos que tienen los británicos para sostener lo injustificable, que es el avance británico sobre territorio americano, básicamente, americano y antártico. Total, y te digo una cosa más, digo, porque si uno piensa en la firma del Tratado Antártico, y cómo, podríamos decir, se gesta políticamente, digo, esa institución, el origen es en una expedición científica, que se llamó el Año Geofísico Internacional, donde tuvo a la Antártida como uno de los principales focos de investigación, donde participaron las principales potencias mundiales, también Argentina, porque en ese momento, en el año 58 y 59, que es cuando se hacen esas expediciones, Argentina era el país con más bases, que tenía un rompedido de los propios para ir a la Antártida, que tenía la base más austral. Entonces, si uno mira la política antártica, está sobre todo influenciada, podríamos decir, por el contexto geopolítico mundial, y por las relaciones de fuerza, es decir, entre la influencia de las potencias y la política de las potencias a nivel global. ¿Qué pasaba en ese mundo? Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban disputando el mundo y las zonas de influencia, y la Antártida, junto con el espacio exterior, aunque parezca loco plantearlo así, pero era así, eran espacios donde, podríamos decir, ellos hablaban de la teoría de los espacios vacíos, es decir, los espacios donde no había una soberanía definida, como era la Antártida, por más que había un reclamo argentino, un reclamo chileno, un reclamo noruego, francés, australiano, ellos decían, bueno, como no está definida la soberanía, hay que plantear institucionalidades internacionales para, podríamos decir, gobernar estos espacios. Donde obviamente los países que tienen más potencia diplomática, científica, son los que pueden imponer mediante, podríamos decir, soft power o diplomacia científica, cuál es el sentido de la acción y de la actividad política que se lleva adelante en esas instituciones. Y el daño geofísico internacional sirvió también de alguna manera para evaluar el valor económico que tenía ese territorio, a ver si valía la pena ir a una disputa por ese espacio. Las conclusiones fueron que en ese momento la capacidad científica no permitía explotar los recursos minerales que existen en la Antártida, entre los que hay oro, plata, posteriormente se descubrió que hay potenciales reservas de gas y petróleo, también de diamantes, por lo cual podríamos decir que el Tratado Antártico, como toda institución internacional, digo, esto hay que correrlo de la idea del cinismo o de, podríamos decir, de la conspiración, sino de la consecución de intereses políticos que se reflejan en instituciones y de correlaciones de fuerza en un momento histórico determinado, digo, esto es la historia del humaniano, estoy describiendo más nada que eso, que en definitiva se termina gestando de la, podríamos decir, del acuerdo entre, en parte, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque Estados Unidos no podía sacar a la Unión Soviética de su participación en la Antártida, Gran Bretaña estaba en el periodo de descolonización, pero quería mantener su influencia en las Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, y una forma de, podríamos decir, de no perder la carrera contra Argentina era congelar los reclamos, esto era así, y por otro lado, Estados Unidos y las potencias, como decía, las más desarrolladas científicamente, también se beneficiaban de esta institucionalidad. ¿Qué trajo? Paz también, digo, porque de alguna manera congeló la conflictividad cada vez más alta y existente en la Antártida. También puso, digo, no dio de baja ningún reclamo de soberanía, y eso me parece que es un elemento muy importante, estableció el concepto como mecanismo de decisión. Estableció la ciencia como principal mecanismo de acción y participación en la Antártida, es decir, el estatus científico es lo que te permite tener más participación. No establecía ningún mecanismo de protección medioambiental, digo, esto también es importante decirlo, porque a veces se cree que siempre se pensó la Antártida como algunos plantean una reserva natural, esto no fue así. Es más, Argentina fue el que impuso el criterio de que no se puedan hacer pruebas nucleares en la Antártida. Estados Unidos y Gran Bretaña planteaban que se tenían que hacer. Está bueno ese dato porque muchos tienen esa imagen de que, bueno, Occidente cuida el medioambiente, Oriente lo arruina, digamos, hay una especie de cosmovisión de siempre adjudicarle a Occidente como, bueno, nosotros somos los que cuidamos el medioambiente, Oriente no, que de alguna manera hoy en día es una especie de correlato de lo que pasó en la Guerra Fría, y por esto que me estás contando, si era por los Estados Unidos y Gran Bretaña, era viable hacer pruebas de bombas nucleares sobre la Antártida. Sí, y Argentina logró imponer ese criterio, con lo cual logró desnuclearizar, el único continente desnuclearizado es la Antártida, hoy en día. Y me parece que eso es una victoria muy importante de la Argentina en el campo diplomático. Y que en definitiva, ahí podríamos decir, cambió el modo en el cual la política se empezó a expresar en el territorio de Antártida. Donde la diplomacia científica y el poder científico-tecnológico empezó a ser el elemento principal y sustancial en el cual se expresaron los intereses políticos en la Antártida. Y ahí empieza todo, podríamos decir, un camino en el cual el Tratado Antártico se le van agregando partes o elementos de preservación medioambiental que también son elementos por los cuales se expresa la política. Yo te quería preguntar, y está relacionado con lo que mencionaste un poco al principio y aprovechando el natalicio de Simón Bolívar, y que está de alguna manera relacionado con charlas que tuvimos anteriormente, ¿cómo fue esa conjunción entre Argentina y Chile a la hora de discutir la Antártida? Porque siempre ha quedado un resabio popular, como consecuencia de la Guerra de Malvinas, esta especie de gusto amargo que uno escucha en la vida diaria, bueno, justo durante la guerra, en la época de Pinochet, Chile colaboró con el Reino Unido, y pareciera ser en el sentido que la Antártida es como el ejemplo inverso. Contanos un poco y contarle a la gente cómo fue ese abrazo de San Martín y O'Higgins en la década del 40 y 50 que permitió de alguna manera darle una vuelta de tuerca a la discusión por la soberanía de la Antártida. Mira, primero te voy a plantear mi visión, podríamos decir, político-histórica del porqué de esa construcción cultural, de un enfrentamiento, podríamos decir, entre argentinos y chilenos, que radica originariamente en los gobiernos dictatoriales. Porque la construcción del pinochetismo, de un nacionalismo anti-argentino, fue muy fuerte, y la construcción de un nacionalismo anti-chileno, es decir, un nacionalismo de patria chica en las categorías de Jauretche, fue un elemento sustancial de la construcción del cambio cultural identitario que plantearon en la introducción del neoliberalismo en toda nuestra región. La visión de patria chica va adaptada al neoliberalismo. Anteriormente había una visión de hermandad histórica entre nuestros pueblos, podemos irnos de San Martín O'Higgins hasta el planteo conjunto de Argentina y Chile de que el cuadrante, digo, la Antártida se divide en cuadrantes, es decir, en cuatro partes. Hay un cuadrante que se llama el cuadrante suramericano, la Antártida suramericana, donde Argentina y Chile se reconocen mutuamente el reclamo del territorio, por más que se superponen los espacios reclamados. Hay que saber que ningún otro país reconoce el reclamo argentino y chileno. Entonces, ese es un elemento sustancial importante que se ha mantenido como política de Estado hasta hoy en día. Donde ha subido y bajado la intensidad a Argentina durante el gobierno de Cristina, firmó en el año 2012 un memorándum donde se profundizaba la cooperación en la participación en la política antártica entre Argentina y Chile, que durante el gobierno de Macri, podríamos decir, se descuida ese vínculo y se privilegia la relación con Gran Bretaña en la actividad antártica. Es más, el Acuerdo Federal y Duncan tiene un capítulo de la actividad antártica que hoy, con este nuevo gobierno, se vuelve a retomar la senda de participación conjunta en la actividad antártica con Chile, algo que el secretario de Malvinas Atlántico Sur y Antártida, Daniel Filmus, ha hecho como una de sus primeras medidas en la política antártica. Lo cual me parece sumamente importante a resaltar, digo, de, en definitiva, retomar el camino de la política de los intereses nacionales permanentes en lo ancho y alto de todo nuestro territorio. Sí, de hecho, si mal no recuerdo, a principios de año, puede ser que un avión que salió, digamos, del lado chileno de Tierra del Fuego, creo, fue en dirección hacia la Antártida, digamos, no se supo más noticias, hubo también operaciones de rescate y lo primero que hizo Alberto Fernández fue decir, a total disposición, con la República Hermana de Chile, entendiendo, digamos, de que esos procesos de salvataje ante cualquier siniestro que se pueda producir en dirección hacia la Antártida, tanto Argentina como Chile tienen que trabajar de forma mancomunada. Y bueno, y vos mencionaste, bueno, se firma el tratado, ¿no? Y hay una especie, como vos decías, bueno, por un lado se consigue la paz, digamos, ¿no?, en el continente Antártico, es el único continente ajeno a todo tipo de pruebas nucleares. Pregúcanos, ¿quiénes son los países que, al igual que en la Argentina, reclaman derechos sobre la Antártida y que a los efectos del tratado es como que hay un reconocimiento de ese reclamo? Pero bueno, en teoría quedarían en stand-by, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son esos países y cómo es que llegan ahí? Y de paso ponemos de vuelta el mapa de los reclamos. Sí, empecemos por el cuadrante suramericano, donde están Argentina, Chile y Gran Bretaña. Después está Noruega. Después está Australia, Francia y Nueva Zelanda. Después, me parece que es importante aclarar que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en ese momento y hoy Rusia, no reconocen el reclamo de ningún país, pero ambos se preservan el derecho de reclamar la totalidad del territorio. Y esto es un elemento político sustancial, no menor, donde uno mira la política de estas dos superpotencias, cuando hablaba de esto en la teoría anterior de los espacios vacíos, la política es la misma, en definitiva. No reconozco el reclamo de ninguno, pero me autoarrogo la posibilidad de reclamar la totalidad de ese llamado espacio vacío, falsamente espacio vacío, porque no era un espacio vacío, era ocupado y con derechos existentes, en realidad. Entonces me parece que cuando uno mira cómo se configura, en realidad gran parte de la firma del Tratado Antártico tiene que ver con la disputa por el territorio que es más habitable por el hombre, que es la península antártica, que es el espacio que le pertenece a la República Argentina. Si uno mira, actualmente hay alrededor de 82, 83 bases en la Antártida, 42 están en la península antártica, es decir, más de la mitad. La mayoría de los posibles recursos minerales hidrocarburíferos están en el mar de Wedel, al igual que las mayores pesquerías de Krill y de Merluza Negra, y mucho de... es decir, entonces, a su vez es la más cercana al paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, es decir, que el valor económico, geopolítico, geostratégico, es el de la península antártica. Entonces, gran parte de las disputas tienen que ver con el territorio preciado argentino. Claro. Y es interesante, digamos, en el mapa que vimos recién, que si sumamos el reclamo de Australia, el de Nueva Zelanda, y las pretensiones británicas sobre la Antártida, casi, en teoría, si es por ellos, tres cuartas partes de todo el continente pertenecerían a la mancomunidad de naciones británicas. De hecho, parte de la disputa de soberanía tiene que ver con la toponimia, con respecto de, bueno, cuál es la denominación que le ponemos a tal lugar, de tal geografía. Bueno, y hace poco, hay una parte de la península, corregime si me equivoco, que le pusieron reina Isabel II, ¿no? Entonces, de alguna manera, es interesante también el caso de Noruega y de Francia, ¿no? Como dos países europeos, además de Gran Bretaña, ¿no? Tan lejanos, digamos, al continente antártico, tengan pretensiones de soberanía. Eso también, digamos, es interesante para visualizarlo, porque de última, Australia y Nueva Zelanda tienen una proximidad y una proyección hacia el continente desde el lado de Oceanía, pero Noruega, Francia y Gran Bretaña, como que uno ve el mapa y dice, ¿por qué, no? Me parece que eso es el colonialismo, me parece que la Antártida es, podríamos decir, una imagen del colonialismo. Y por otro lado, vos hablabas recién de los reclamos británicos y australianos, donde Gran Bretaña en su momento coordinó para que Nueva Zelanda y Australia reclamen después de Gran Bretaña, haciendo este reclamo de casi, de tres cuartos del territorio antártico. Entonces, hay una política, al menos de cooperación de intereses, entre todos los países que eran del Commonwealth, hoy, bueno, son naciones soberanas, pero que históricamente han coordinado y colaborado en sus políticas. Inclusive, cuando uno mira dónde están hoy en día las instituciones del Tratado Antártico, donde uno de los logros diplomáticos de Argentina fue que, por ejemplo, el edificio del Tratado Antártico, de la reunión consultiva del Tratado Antártico, estén en Buenos Aires, pero todas las demás instituciones están en países angloparlantes o anglosajones. Entonces, eso también es parte de la disputa política, parte de la disputa diplomática y de la diplomacia científica. Claro, bueno, como la sede de Naciones Unidas, que está en Nueva York, digamos, ¿no? O en su momento, la sede de UNASUR, que estaba, digamos, en Quito. Uno por ahí piensa que inocente, porque tal sede de organismo de integración multilateral o internacional se encuentra en tal lugar, pero bueno, ese lugar, no siempre tiene que ver también con esa parte de disputa simbólica, diplomática y también geopolítica. Bueno, y te puedo contar una anécdota que habla de las pujas políticas en la Argentina, las visiones, y también esto que vos hablabas de la toponimia, este viejo dicho del que nomina, domina, sirve para todas las latitudes. Pujato, el, podríamos decir, el gran prócer de la política antártica argentina, que fue el gran mentor de la visión estratégica sobre la Antártida junto con Perón, fue el creador del Instituto Antártico Argentino, y el que hizo la primera expedición de aviación argentina sobre la Antártida, en la cual, esto lo hizo en la década de los 50, él estaba en su expedición cuando es el derrocamiento a Perón, ¿no? Bueno, él hace un relevamiento vía avión donde nombra un montón de sectores dentro de la Antártida, que él los tenía todos anotados en un libro y los tenía documentados. Él vuelve después del gobierno del derrocamiento de Perón en Argentina, entrega toda esa documentación para que Argentina, podríamos decir, le ponga nombre a las porciones de su territorio, que es parte de la ocupación. Insólitamente esos documentos se perdieron. Insólitamente esos documentos no se dieron, podríamos decir, no se utilizó esa toponimia, y posteriormente los británicos utilizaron las rutas aéreas que había utilizado Pujato para hacer sus expediciones y para nombrar esas porciones de territorio. Entonces, me parece que cuando uno mira, se habla de la discusión entre las visiones, podríamos decir, soberanas, autónomas, contra las visiones dependientes, eso también se ve en la política antártica en la Argentina. Bueno, ahí estuve viendo un poco los saludos. Nos manda saludos Silvina Gutiérrez, Delia Perón, Mario Volpe, que son, bueno, todos compañeros y compañeras del museo. También gente que nos está viendo de Tierra del Fuego. Nada, invitamos a quienes nos están viendo, si quieren ahí escribir en el chat del vivo de Facebook para hacer alguna pregunta o algo, más que bienvenida. Bien, mencionaste que se firma el Tratado Antártico. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa después de 1959? ¿Cómo fue evolucionando esa disputa por la Antártida? Bueno, cuando se firma el Tratado Antártico participan 12 países. Participan Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entra en vigencia el Tratado Antártico en el 61 y participan como miembros plenos. En la Antártida el gobierno es por consenso, es decir, se tiene que tener unanimidad para tomar decisiones. Y se plantea que en las reuniones consultivas, que es el órgano de decisión, participan los miembros plenos, pero empieza a haber una modalidad de participación que es la de los miembros no plenos que tienen voz, pero no voto. Y recién en el 72 se incluye a Polonia como un país que se agrega al Tratado Antártico y se empiezan a participar también órganos científicos y ONGs con voz, pero no voto en el órgano de gobierno antártico. Estas organizaciones, en su mayoría anglosajonas, han tenido una influencia muy fuerte en las decisiones de política antártica. Hoy en día esto se ve mucho más. ¿Y qué se empieza a plantear? Se empiezan a plantear mecanismos de, podríamos decir, de control científico de la actividad que se realiza en la Antártida. Tanto mediante inspecciones de las bases de los otros países, que las tienen que poner en la Antártida, para revisar las condiciones y que no se impacte el medio ambiente, y se empiezan a plantear también protocolos para la protección de los recursos vivos marítimos, esto es en la década de los 60, 70, y posteriormente, en la década de los 70, después de la crisis del petróleo, y acá vemos cómo la geopolítica mundial influencia en la geopolítica antártica. Después de la crisis del petróleo en los 70, las potencias empiezan a plantearse que no pueden depender del petróleo del Medio Oriente para autoabastecerse de recursos. Y empiezan, podríamos decir, distintas políticas. Una de ellas, no la principal, ni la más influyente, es buscar recursos petroleros en la Antártida. Y empiezan políticas de prospección de los recursos petroleros en la Antártida, uno de ellos, el más importante, el del Servicio Geológico Norteamericano, se realiza en la década de los 70, y se empieza a discutir si se pueden explotar los recursos minerales y los recursos petroleros en la Antártida. La posición de Estados Unidos y Gran Bretaña, las dos principales potencias occidentales en el negocio petrolero, planteaban que había que hacerlo. Y planteaban, en definitiva, que había que darle protección a las empresas para poder realizar esta explotación. Con esto, ¿qué empieza a suceder simultáneamente? Todos los países no alineados, todo el grupo de países no alineados, empiezan a plantear que quieren participar en la política antártica y en el gobierno antártico, empiezan a presionar para participar. Porque en definitiva, también lo que se estaba discutiendo, además de la investigación científica, era cómo se distribuían los recursos de un territorio que no tenía resuelta su cuestión de soberanía. La resolución es que a finales de los 80 se establece un protocolo para la explotación minera y petrolera en la Antártida que no termina de entrar en vigencia, porque para que entren en vigencia estos protocolos, como decía el de recursos vivos marítimos antárticos, que había sido previo, el de recursos mineros y petroleros, no entra en vigencia por la presión interna, tanto en Francia y en Australia, para que no se aprueben estos protocolos. ¿Por qué? Por un lado, en Australia, el ambientalismo presionaba muy fuerte y por otro lado, también, podríamos decir que, económicamente, muchos países veían que no iban a poder competir con Gran Bretaña y Estados Unidos en la carrera por la explotación de los recursos en la Antártida, entonces preferían, podríamos decir, suspender y se dejar bajo el paraguas de la protección científica ambiental antes que ir a la explotación de los recursos y perder en esa contienda. Sumado a el accidente del ExxonMobil, los accidentes petroleros, con distintos petroleros que hubo, que el lobby medioambiental, que presionó muy fuerte, como no pudo impedirlo, que lo que planteó participar en el Comité Científico de Decisiones de Cómo se hacían estas explotaciones. Digo, para tomar cualquier decisión en la Antártida, y esto viene a posterior y con esto cierro, se planteó un mecanismo de protección medioambiental muy rígido, que plantea medidas medioambientales para poder realizar actividad antártica. Y acá podríamos decir que es en el sistema en el cual hoy estamos, se convive en la política antártica. Para realizar cualquier actividad antártica, uno tiene que pasar por un comité medioambiental. Tiene normas muy estrictas, donde las ONG medioambientales son muy fuertes, al igual que los estados consultivos que tienen miembros en esos comités. En definitiva, gran parte de la política antártica se juega ahí, hoy en día. Entonces, uno mira cuál es la evolución, aumenta la cantidad de países que participan, se establece un mecanismo de diplomacia científica para el gobierno antártico, y hoy en día tenemos más de 40 países que participan en la actividad antártica y numerosas ONG que participan ahí. Bueno, justamente te iba a preguntar eso, digamos, ¿no? O sea, si uno toma algunos historiadores que hacen historia universal, plantean que el siglo XIX fue un siglo muy extendido, que empieza en 1789 y termina en la Primera Guerra Mundial, en 1918, y que como contrapartida del siglo XX fue un siglo corto, que se podría decir más o menos que termina con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Tenemos 10 años década de noventa, 20 años del siglo XXI. ¿Cómo fue evolucionando la cuestión antártica en estos últimos tiempos? ¿Y cuáles hay o no hay nuevos actores? ¿Cómo se encuentra hoy la situación? Bueno, mirá, esto no lo planteo solamente, o sea, no es una visión mía, abstracta o alejada de las discusiones. Dos de los principales estudiosos de la geopolítica antártica que se llaman Klaus Dodds y Hemings, que uno es británico y el otro australiano, sacaron hace poco algunos documentos donde plantean justamente que los cambios en el orden mundial están influenciando en la geopolítica antártica. Es decir, cuando uno plantea que está en crisis el multilateralismo, porque básicamente todas las instituciones creadas en la posguerra a la luz de las correlaciones de fuerza y el momento histórico en el cual se crearon, que hoy está en crisis, naturalmente entra en crisis toda esa institucionalidad. Es decir, porque si no sirve a los intereses de los creadores de esas instituciones o de las potencias que más influencia tienen en esas instituciones, naturalmente empiezan a resquebrajarse y esto es lo que están planteando estos autores, donde básicamente el impacto medioambiental, las pujas de poder de nuevos actores como China, el resurgimiento de Rusia, Corea del Sur, India, que tienen cada vez más participación en la arena internacional y en la arena antártica, y también, por otro lado, el agotamiento de los recursos naturales a nivel mundial y la evolución científico-tecnológica que permite la explotación económica de esos recursos hacen pensar como posible que el estatus quo existente donde podríamos decir la Antártida como territorio prístino reservado a la ciencia y a la tecnología pueda ponerse en cuestionamiento, pero esto no es un planteo, vuelvo a la misma cuestión, porque siempre se lo plantea como una visión de conspiración, esto lo están planteando inclusive los representantes diplomáticos y los propios países signatarios del Tratado Antártico, el Senado Australiano en el 2014 ya planteaba estos escenarios como posible. Los documentos oficiales del servicio antártico ruso plantean esto, en China se plantea lo mismo, el año pasado Donald Trump planteó gastos extraordinarios para renovar la flota Antártica y Ártica de Estados Unidos por el aumento de las disputas geopolíticas que se encuentran en el sexto continente, digo, esto no es parte ni de la agenda principal de ningún país ni está en la prioridad, podríamos decir, de la política exterior de ningún país, pero sí es parte de las disputas geopolíticas que se llevan hoy en día, digo, un elemento podríamos decir, vamos a decir cuáles son los elementos que hoy son principales de la disputa porque tampoco están regulados, es la bioprospección por un lado en la Antártida donde en la década de los 90 había 5 patentes de bioprospección, hoy hay más de 50, 60 por año y no está regulada de quién es la propiedad de los microorganismos con propiedades únicas que hay en la Antártida, por otro lado el turismo que no está debidamente regulado, por otro lado la explotación del agua dulce no está regulada en la Antártida y se conoció hace poco el proyecto de un sudafricano que planteó llevarse un pedazo de hielo de la Antártida, un altruista podríamos decir como se lo planteó así, porque había problemas de recursos hídricos en Sudáfrica, entonces planteó esto, y por otro lado también siempre está latente que en el 2048 entra en revisión o es posible entrar en revisión el protocolo medioambiental que planteaba que se firmó en el 90, con lo cual se abre la posibilidad porque ya existe la tecnología de la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Antártida, hoy el Ártico se está explotando. Justo mencionaste hidrocarburos acá tenemos una pregunta de Lolo Abud, Pregunta Todas las áreas hidrocarburíferas offshore otorgadas por el gobierno anterior a empresas extranjeras no atenta contra nuestra soberanía Antártica? Esa es la pregunta. Bueno, eso las... A ver... Está también relacionada con Malvinas, ¿no? Sí, está relacionada con Malvinas porque las concesiones de explotación de hidrocarburíferas están hechas sobre la plataforma continental argentina reconocida internacionalmente por todos los países. Está en el área en disfunja. El problema que tuvo esa área es que el área alindante al sector que ocupa ilegalmente los británicos fue conseguida una empresa que hacía prospección en las Malvinas para explotación de hidrocarburos. Hoy en día esto lo planteo lo que planteé anteriormente no es que hoy en día hay empresas haciendo exploración científica para ver si pueden explotar hidrocarburos porque eso está prohibido por este protocolo medioambiental. Lo que estoy diciendo es que dentro de las discusiones del ámbito científico antártico como dentro de las políticas de los países hoy se plantea y se ve que podríamos decir se está descongelando la política antártica que está totalmente congelada por podríamos decir la diplomacia científica y que está totalmente influenciada por la geopolítica mundial y por el cambio en el orden mundial a nivel internacional. Entonces esto podemos decir que no tiene la vertiginosidad que tiene como se ve hoy el conflicto geopolítico mundial pero podríamos decir que la Antártida y el tratado antártico y las reuniones consultivas del tratado antártico son una mesa donde esa disputa internacional se ve reflejada. Bueno yo ahí te quiero hacer una última pregunta mientras vamos mostrándole a la gente el mapa bicontinental este mapa que digamos fue reconocido por la Convención del Mar de Naciones Unidas hicimos una presentación formal en 2009 las Naciones Unidas reconoce nuestro límite hasta la milla 350 a partir del año 2016 ayer por unanimidad en la Cámara de Senadores se aprobó este proyecto para actualizar nuestros límites marítimos hacia la milla 350 que es una forma de consolidarnos como país como una nación bicontinental lo que te quería preguntar Manu de cara a esto a esta imagen que estamos viendo ahora en pantalla ¿cuáles son los desafíos que crees que tenemos hoy en día como país como nación para consolidar esa soberanía argentina no sólo sobre Malvinas Georgia Sandwich del Sur sino también sobre el continente antártico hacia el polo sur? Bueno a mí me parece que es muy importante el planteo que hizo el secretario de Malvinas Atlántico Sur Antártida Daniel Fimus de la jerarquización de la política antártica por otro lado mejorar las capacidades logísticas me parece que es clave la renovación de la flota antártica aumentando las capacidades nacionales me parece que es clave algo que recientemente planteó Agustín Rossi de la donación de un barco por parte de una empresa australiana que apoya al almirante Irizar pero también aumentar las capacidades nacionales con barcos nacionales y de producción nacional para inclusive reactivar nuestra economía y nuestra flota naval el polo logístico en Tierra del Fuego me parece que es una de las discusiones que siempre se tiene y que es un elemento clave a discutir y que me parece que si uno mira cuál fue la política antártica del macrismo que fue la desfinanciación total la financiación de la política antártica y de la ciencia antártica y con ello lo relaciono sí con lo anterior que es el proyecto Pampa Azul es decir la ocupación pacífica y científica de la totalidad de nuestro territorio y toda nuestra extensión territorial tiene que ser parte de nuestra política de defensa nacional defensa nacional que no es solamente mediante el instrumento militar sino la política activa de ocupación pacífica y científica e industrial y en definitiva del desarrollo de la densidad nacional como decía Aldo Ferrer es un elemento sustancial y un desafío clave digo porque a veces la tentación podríamos decir el individualismo y el neoliberalismo nos inunda con la idea de que para salir hacia adelante tengo que achicar tengo que consumir cada vez menos gastar cada vez menos y la verdad que para salir de cualquier crisis para crecer como nación para que haya dignidad un orden justo es necesario pensar en grande pensar en una política para toda la totalidad de nuestro territorio y me parece que acá hay un trabajo cultural muy fuerte que es comprender y construir un imaginario social un imaginario comunitario donde nuestro territorio no es solamente nuestra pampa verde sino también nuestra pampa azul nuestra pampa blanca y que somos un país continental que está partido en dos por la ocupación ilegal y legítima británica bueno justo lo que acabas de mencionar vino como anillo al dedo porque ahí Noe Torres había preguntado mencionó Fermín Chávez que tiene un libro sobre epistemología para la periferia y justo lo que hablabas recién respecto al proyecto de pampa azul es una forma de generar una episteme argentina nacional también latinoamericana que permita garantizar nuestra soberanía en la Antártida después bueno ahí tenemos muchos comentarios Alejandro Tiscornia pregunta si la Antártida es una continuidad del continente americano geográficamente están los mapas está bueno mirarlos o sea cuando era la conjunción que estaba todo el mundo junto podríamos decir se empieza a separar entonces por eso también se plantea lo de las reservas de recursos naturales y minerales preciosos porque las cadenas montañosas que vienen desde la cordillera de los Andes tienen una continuidad submarina y después salen en la Antártida entonces de alguna manera sí no soy geógrafo como para decir exactamente la ciencia exacta pero hay una relación las famosas antartantes esa idea de continuidad geológica de que como bien decías la cordillera se sumerge y vuelve a emerger en la forma de la península Antártica bueno Manu la verdad más que agradecidos la verdad que la charla estuvo muy buena aprendimos un montón la gente está muy contenta mandando saludos y agradeciendo al ciclo y obviamente a tu participación así que de este lugar desde el museo muchísimas gracias por haber venido digamos a ilustrarnos sobre bueno nuestra soberanía argentina sobre la Antártida la importancia también de esta idea de que los pueblos de América Latina trabajen de forma mancomunada para asegurar esa soberanía y también entender que la soberanía es una construcción porque la Antártida es justamente un territorio en disputa por decirlo de alguna manera así que nada muchísimas gracias por haber venido fue muy ilustrativa tu charla y tus aportes bueno Juan gracias a vos por la invitación la verdad que muy buena la charla y la verdad que este ciclo me parece que es esencial y fundamental para la construcción de una epistemología propia para una comprensión soberana y digna de nuestro pueblo y generar conciencia sobre la colonialidad porque la única manera para descolonizarnos para liberarnos para dejar de para ser soberanos es primero ser conscientes de la colonialidad entonces me parece que es muy buena esta iniciativa muy bueno el trabajo que hace en el museo lo felicito a vos a Edgardo que también extiendo la invitación y a toda la gente que trabaja en el museo que hacen un trabajo increíble bueno muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado gracias Manu también nos vemos el viernes que viene a la misma hora a las 18 horas por más de este ciclo soberanía y memoria chao chau chau